hola amigos buenas tardes hoy vamos a abrir cinco sobres de mega crack de este año 2020 2021 aquí tenemos el álbum el cual lo tenemos bueno todavía queda muchísima y vamos a ver cuáles son las que las que nos va a tener que nos va tocando las que nos sale hoy vamos a empezar por el primer sobre aquí tenemos una mira aquí tenemos un icono tenemos un jugador de los antiguos iconos de la liga raúl del real madrid mira qué chula bastante chula ya está sola las básicas con tíberos william carvallo del betis pp pons del alavés ruiz silva del granada y del huesca álvaro fernández por aquí y seguimos viendo un poquito los sobres que vamos a abrir que son cinco aquí tenemos un escudo muy chulo el escudo de la real sociedad tenemos a piqué del barcelona mitrovich de leibar davis soria del getafe saldua de la real sociedad y jesús nava del sevilla las cartas son estos cromos de este año son bastante bonitos mira tenemos otro otro escudo el escudo del alavés lo ponemos aquí por aquí y por aquí atlético madrid xavi perea aito fernández modri del real madrid e íñigo pérez seguimos viendo ya nos quedan dos sobres para abrir los cinco que hemos comentado y aquí tenemos otra otra de las cartas nuevas que vienen este año las cartas élite los jugadores élite hoya zábal de la real tenemos aquí los escudos ya tenemos iconos élite y escudos y estas son las cartas básicas las normales es que es que edgar del betis pina ferreiro y salvi del cádiz seguimos ya con el último sobre y tenemos el escudo d aléctrico de bilbao Ibai Gómez Joel Chinchizola Hazard del Real Madrid y por último Suso, del Sevilla bueno, pues estas han sido las cartas que me han salido hoy para el álbum y aquí tenemos los iconos élite y los escudos vamos a ver cómo llevo el tema de los damos un poquito el álbum vamos a ver los élites que en este caso es muy hecho es Oyarzabal 382 nos vamos por aquí aquí empiezan tenemos a Coque la verdad que tenemos muy poquito empiezan aquí canales del Betis Coque nos vamos aquí a esta página que sería hemos dicho que es la 382 sería aquí la ponemos aquí la colocamos y ya tenemos esta página 2 y de los iconos que esta sería la 405 empiezan aquí por aquí tenemos a Casillas Forlán a Xavi del Barcelona por aquí tenemos otro Riquelme esto hemos dicho que es la 405 este iría aquí bueno perfecto aquí tenemos a Raúl del Madrid bueno ya luego iremos pegando bueno pegando no iremos colocando todas estas pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima vamos a ver